Y tenemos más amigos, nos volvemos a contactar con Gabriela Campo Verde, quien se trasladó a las instalaciones del EQ911 de Cuenca, para informarnos sobre la reunión que se desarrolló en este lugar, liderada por el gobernador de El Asoy José Jaramillo, a fin de gestionar la crisis carcelaria en la ciudad. Buenas tardes Gabriela, adelante con tu informe. Hola Hernán, amigos televidentes, efectivamente nos hemos trasladado hacia el EQ911 del Austro, aquí en la ciudad de Cuenca. Son las 13 horas con 33 minutos y hasta el momento todavía continúa la reunión que está liderando el gobernador de El Asoy. Queremos comentarles también que estuvieron participando el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y diferentes autoridades de control, incluido también el coronel Rómulo Montalvo, quien es director del Centro de Rehabilitación Social de Turi. En medio de la reunión pudimos dialogar también con el funcionario del SNAI. Escuchemos por favor lo que nos dijo el coronel Rómulo Montalvo. En este momento se mantiene tranquilo, pero nos encontramos en este momento en máxima alerta con todos los sistemas, que son de varias instituciones, en el tema de policía, ejército, todos los organismos, todas las instituciones, nos estamos trabajando en este momento, coordinando con el señor gobernador, las diferentes acciones para mantener la tranquilidad. Sí, todo el tiempo mantengo conversaciones, diálogos sobre este tema para bajar la tensión, bajar las tensiones y poder, ojalá la próxima semana, ir retomando las actividades normales, porque hay muchos internos también, son seres humanos, y quieren reanudar sus actividades ya del área laboral, talleres y todo, y los estudios sobre todo, hay bastante gente de estudios que hay que seguir trabajando con ellos. 37 fueron trasladados del día de las, de lo sucedido, el día martes se les trasladaron a todos a otras cárceles del país. Sí, justamente nosotros del día del evento, justamente estuvo el doctor Amoroso como fiscal provincial, se coordinó con los fiscales, con todo el equipo de criminalística que participaron en el evento, todos participaron y ya todo hemos entregado nosotros a la fiscalía para que se vayan aclarando los hechos y los posibles causantes de las muertes violentas. Han sido las declaraciones del coronel Rómulo Montalvo, quien es director del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Informamos lo que está, lo que veníamos diciendo días atrás, esta es la primera salida que tenemos, y conversación con el coronel, quien también ha dado toda la apertura para que las investigaciones de este hecho puedan ser investigados. Recordemos que el fiscal también ha pedido a las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este hecho. Sin embargo, nosotros vamos a mantenernos aquí en el ECO 911 porque nos acaban de informar que esta reunión puede llevar hasta las 3 o 4 de la tarde para tener alguna información. Recordamos también que luego del Comité de Seguridad se espera que se emitan resoluciones para tratar la crisis carcelaria que se vive también no solo aquí en Cuenca, sino en el país. Este es el informe que yo les tengo hasta el momento desde el ECO 911 del Austro. Seguimos contigo, María Mercedes, en Estudios. Buenas tardes.